Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke, estamos aquí en la isla... ¿Cómo se llama esto? Bueno, la isla no sé qué, la isla... máscara, la isla máscara con K Desde donde vamos a llegar por fin a Ciudad BNC Chicos, en mi episodio anterior tuvimos una pérdida Tuvimos una pérdida, tenemos un Pokémon muerto ahora mismo en el equipo, es WJ F por WJ chicos, F por WJ Una pena, pero bueno, eso es lo que hay, ha muerto y tenemos que continuar sin él Vamos a hacer surf y vamos a llegar a Ciudad BNC, lugar de la sexta medalla Ciudad BNC, ojo, esto es agua, aquí puede salir Pokémon ¿No? Bueno, digo yo que sí, no me ha salido ninguno, pero digo yo que sí, que algún Pokémon podrá salir en Ciudad BNC ¿Tenemos tienda? Bien, vamos a ir a la tienda por fin Ultra Balls tenía, ¿verdad? Lo que necesito comprar son Veloz Balls y eso de momento lo venden en el centro comercial Que eso sí que me pilla un poco más lejos, tampoco tengo para comprar máximos repelentes Bueno, compraré repelentes normales, no me queda otra Vale, sí, compraré, bueno, súper repelentes Pero no repelentes máximos Esto me sonaba, chicos, me sonaba Hay una rata ahí Una rata de verdad Ey, ¿qué eres? Pues es el Pokémon que voy a trapar aquí en Ciudad BNC, ¿verdad? Quickie O Kiki, que no lo sé Prime Pokémon de rutas, chicos, aquí en Ciudad BNC Ratsi Es una rata grafitera, ¿eh? Mírale la cola, tío Es una rata grafitera, ¿eh? Es, es, es Rollo Smirgol Pero es una rata Rollo Smirgol, pero es una rata Eh, hostia, me queda solo una Velos Ball Tío, mira, espero que después de esta medalla me den ya el vuelo Y pueda ir a comprar Velos Balls Por favor Uno Dos Tres Ahí está el cuarto, chicos Ratsi ha sido capturado Muy bien, tío, muy bien Pues tenemos esta rata Pokémon Vándalo, tipo siniestro Usa una sustancia de sus colas como pintura para marcar su territorio Se les considera una peste por pintar sobre edificios nuevos Eh, lo vamos a llamar Picasso, ¿no? Ya que es una rata pintora, lo vamos a llamar Picasso Es una coña, pero no, ¿no? Picasso ¿Por qué no? Vale, pues nada, chicos, vamos a ver qué hay por aquí por Ciudad de Gresina Vamos a hablar con la gente, a ver qué se cuenta y a ver qué encontramos Quizá el IBI está aquí, no lo sé Cada día me voy al trabajo en una gondola, es genial vivir aquí Yo me alegro, yo me alegro por ti, chicos Hola Entonces el tipo Hada es súper eficaz contra los tipos lucha, siniestro y dragón Y es resistente contra los tipos bicho, siniestro y lucha Además es inmuno a los ataques tipo dragón Listo Vale, me acaba de dar una clase rápida del tipo Hada Igual es gimnasio tipo Hada Brillo mágico Ah, el único problema que le veo es que no sé quién podría aprender brillo mágico Es el único problema, sí, que le veo Brillo mágico, ¿quién puede aprender brillo mágico? Serviño puede aprender brillo mágico Uh, ataque interesante para Serviño, eh Pero claro, si le enseño el brillo mágico Oye, te quitas en medio, no lo dejas salir, tío Te quitas Te quitas Te quitas Gracias El único problema es que habría que quitarle a Serviño la estrategia, ¿no? ¿Hay Pokémon en tanto que pueden mega evolucionar? Creo que es posible Sí, sí que los hay, eh Hay mega evoluciones, de hecho el inicial tiene mega evolución Y creo que Dark también tiene mega evolución Hay un tipo de evolución que solo dura un corto periodo de tiempo Pero solo algunos Pokémon pueden hacerla Oye, ¿me vais a dar la mega evolución después de esto o qué? ¿Has visto un nuevo tipo de evolución? Un investigador de la región de Halos la descubrió Pues sí Eh, de hecho, ¿cómo se llama el profesor de Halos? ¿No es el profesor Ciprés? Aquí está la profesora Ciprés Pero creo que es el profesor Ciprés, el de Halos Halos es lo que menos ha jugado, eh, chicos Es lo que menos ha jugado En quinta generación, en Teselia Ounova es Es el profesor Encina Después está Kukui en Alola Y la verdad que, eh, eh Estoy pensando en Galar En Galar es la vieja esta, no sé cómo se llama Alola Ah, mira, este es el quito de movimientos Bueno, a buenas horas, ¿no? A buenas horas No tengo... No tengo ninguna MO Bueno, doble J tenía fuerza, pero... Ya no está entre nosotros Y William tenía el golpe roca Pero tampoco está entre nosotros Vale, a este, sí Si, si le doy un escama al corazón Me hace recordar, me puede hacer recordar algún movimiento Vale, está bien saber que esta gente está aquí Saludos Entranador Ahí se han colado En muchos años He descubierto muchos secretos de Pokémon Incluso técnicas ancestrales Olvidadas por los años Existen movimientos únicos Existen movimientos únicos que pueden aprender los Metalinks Entre Electruxo Y Archiles Si deseas, puedo enseñárselos Puede aprender a Anillo Igneo Puede aprender a Anillo Igneo 150 de potencia Que para un loke Para un loke yo creo que esto es muy peligroso Obliga a descansar un turno Yo creo que para lo que es el loke Me interesa más Tener esa variedad de tipos Los ataques Excavar Demolición También el La Garra Dragón Creo que nos interesa más Creo que interesa más Vale Pues hemos llegado por fin a un centro Pokémon Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Vale, de momento vamos a mantener a Cerviño Por delante de Álvaro Y aquí el pobre El pobre Doble J Que Va con Con William y con Jiménez No se me han muerto muchos Pokémon, creo No, diría que no Vale Eliminamos un tipo tierra Lo que no quiere decir que vaya a meter otro Porque ya tenemos al inicial que es tipo tierra Y me gusta Luigi Me gusta el Fampi este El Fampi Fósil Me gusta el Fampi Fósil, tío Igual después No es buen Pokémon ni nada Pero me gusta el Fampi Fósil Pero también está Naruto Que es a cero 48 de ataque físico Pero bueno Y tiene nada rápido Ha salido bueno en ataque físico Mala en velocidad Acuayet, Garra Metal Es que este tío es a cero, eh Este tío es a cero Contra los nucleares ¿Es que contra los nucleares? Está Klinder también, claro A ver, sinceramente A mí ahora mismo La jugada me parece Con todo el dolor, eh Con todo el dolor Dejar a Klinder Con todo el dolor, eh La jugada me está pareciendo que es Dejar a Klinder Y meter a Naruto Y a Luigi Me está pareciendo la jugada Me está pareciendo que la jugada es esta Con todo el dolor, eh Con todo el dolor por Klinder Porque Joder, es que Klinder está a tope Es que Klinder está a tope Es que Klinder está muy fuerte Klinder, eh Tóxico además Le pusimos, eh Es que Klinder está muy fuerte, eh Pero Me está pareciendo a mí, chicos Que la jugada es esta Me está pareciendo a mí Que la jugada es esta Me está pareciendo a mí Eh, bueno De momento Metemos a estos dos en el equipo De momento Metemos a estos dos en el equipo Vale Eh, repartir experiencia ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene repartir experiencia? Eh, cinturón negro Restos Semina milagro Repartir experiencia, vale Eh, Cervillo Suelta repartir experiencia Se lo vamos a quitar Y se lo vamos a dar Se lo vamos a dar a De momento De momento se lo vamos a dar a Luigi Que está O sea, vamos a dar a Naruto Tío, es que Es que necesito un tipo a cero, tío Necesito un tipo a cero Para cuando lleguen los nucleares Que no me empiecen a meter Ataques por cuatro, tío Es que Como me empiecen a meter Ataques por cuatro, tío Es que Es que la La liamos ¿Vale? Y ya por lo menos este Es neutro al tipo nuclear Este Pokémon es neutro al nuclear ¿Vale? Porque a cero resiste Agua es débil Es neutro al nuclear Y después Si tenemos un ataque de tipo a cero Es eficaz Contra el nuclear Pero realmente Todos son eficaces Contra el nuclear Realmente Pero bueno Lo importante es la resistencia que tiene Hay que ver cómo va de defensas Claro, este Pokémon tiene todavía Dos evoluciones más Entonces hay que ir viendo Hay que ir viendo Pero de momento Le vamos a repartir experiencia Y al Luigi Como nada va a tener Repartir experiencia ahora mismo Pues Le vamos a dar el El trozo de hielo Aunque no tiene ningún movimiento De tipo hielo A ver, de momento Vamos a ir con cuatro Pokémon De momento vamos a ir con cuatro Pokémon Tirando un poquito Vamos a investigar un poquito la ciudad Y entiendo que no va a haber combates Ni va a haber nada hasta el gimnasio Así que No sé qué haré Si a lo mejor para gimnasio Dejamos a Cleaner y al otro Y ya para cuando terminemos aquí Metemos otra vez a A Naruto y a Y a Luigi Veremos Dime ¿Conoces un Pokémon llamado Titanice? Titanice, ¿no? Titan De Titanic Ice de hielo Titanice Estoy buscando uno Le daré un Gargrif a cambio No sé qué es un Gargrif No sé qué es un Gargrif Pero no tengo un Titanice Así que no No podemos llevar a cabo ese intercambio Gargrif Me suena a Gargola o algo así, ¿eh? Creo que hay un Pokémon Que suena a Gargola o algo así Mis hijos no paran de jugar Estos videojuegos Tengo que obligarlos a jugar afuera ¿Estás jugando a Pokémon Rojo? ¿Por qué entrenarías Algo con otro Pokémon más que tu inicial? ¿Cuál es el punto? Hay mucha gente que solo utiliza iniciales Al inicial, ¿eh? Tengo los nuevos juegos de Pokémon Edición Aro y Edición Plata Mis amigos están celosos Porque no tienen Una Game Boy Color Vale, bien Una Game Boy Color, ¿eh? Para que veáis más o menos En qué fechas está basado este juego Esas estatuas Dicen que son los guardianes de la ciudad ¿Qué estatuas? He curado, ¿no? No he visto ninguna estatuas de momento Te voy a poner a José Ángel de primera Vaya, sea que tenemos por aquí algo raro Y dar que está al 44 Nivel máximo 45 Así que ojito, ¿eh? Condena a las ratas La ciudad está infestada de ellas Dejan sus gravatos por todas las paredes Yo he atrapado una El Tangúo Alegre El famoso bar de Ciudad Veneci ¿Te gustaría algo para beber? Espera un minuto Es muy joven para estar bebiendo Sí Yo no soy vino de zanahoria No le digas a nadie Que te estoy vendiendo esto Eh, no No, porque seguramente Sea un objeto curativo y no Oye, niño ¿Te estás burlando de mí? No dejaré como un gozo Como tú, me faltas respeto Este va A Piripi A Borracho A Nidor Y envía a Tu Joe Madre mía Tu Joe Tu Joe Tu Baril Y tu padre Y tu padre Vale, este en principio Es menos problemático que Que su evolución Vamos con Franco Vamos con Franco Franco le va a poner el pecho ahí Y va a aguantar de sobra Y este Tu Joe Nivel 36 Aquacola Ponle el pecho Ponle el pecho Crítico Hace tiempo que no hacían un crítico así Hace tiempo La Higa heredad Lo matamos Y nos recuperamos toda la vida Yo al carrer No sé No sabía que iba a tener que luchar Con este marinero Si no habría puesto a Franco de primeras En ese principio ¿Qué más tenemos por aquí? Cuéntame, cuéntame Naruto que va ganando experiencia Saiding Vale, Dark Dark Métele un puñetazo ahí Con la demolición Que destruya Tres Saiding Si hace falta Ahí está este Dark Es que es Es maravilloso Este Pokémon de verdad Es maravilloso Es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla El blanco le queda perfecto El blanco con esos tonos celestes Grises Ese amarillo claro Es una maravilla de Pokémon Autoestima Venga, sí, sí Súbete 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 Sube el ataque No gané tampoco Mucha experiencia Titan Ice A ver El Ice me hace Pensar Ya lo dije Creo que es acero y hielo Pero creo Claro Es una creencia Porque Porque no lo sé Vamos Es un barco Lo van a marcar Que si es un barco O sea, acero Y el hielo que tengo alrededor Pues que lo haga también De tipo hielo Uf Mucha experiencia Demasiada ¿Derrotado por un niño? Sí, derrotado por un niño Eh Vale Este no debería tener Pocabundo tipo agua, ¿no? Lo vi ¿Por qué nadie me cree? Oye, ven aquí Escucha No crees lo que me pasó anoche ¿Quieres oír mi historia? Vale Estaba caminando en el muelle Era muy tarde Y no te voy a mentir Había bebido un par de copas Oye Mal asunto, ¿eh? Cuando de repente de rojo Vi algo moviéndose Lo escuché y todo Entonces suenan patitas Como si estuviera huyendo Por supuesto que tenía que perseguirla Y de repente estoy en un callejón oscuro Que no había visto antes Pero no hay señal de la cosa Y escucho un gruñeo detrás de mí Era un tan oscuro salvaje Y juro por mi vida Que era así de grande Supongo que habrá hecho Un gesto con las manos o algo Y ha dado mi vida por acabado Cuando esta Cosa enorme rosada Con alas y cuernos Y orejas de conejo Y patas palmeadas Como un goldak Aparece de la nada Y patea la sabandija Y esta se aleja gimiendo Y esta cosa se voltea hacia mí Y por Arceus Estaba oscuro y no había ya bien Pero puedo asegurarte Que esa cosa brilló su boca Y me dijo Jim Estás ebrio Y lo último que recomiendo Después de eso Es que desperté en mi cama Pero no fue un sueño Era demasiado real Solo quisiera saber Qué era esa cosa Puedes ayudarme ¿Tienes idea de qué era? ¿Está hablando de un Pokémon? No, eso no era ¿Me estás viendo la cara de tonto? No, hijo, no Pero es que no lo tengo Me está hablando evidentemente Me he equivocado de botón Parece que me he equivocado de De tecla Me he equivocado de tecla No quería atacar Me he equivocado de tecla Bueno, quería Quería, quería Joder, lo diré Darle a la B Para cambiar el primer Pokémon Pero bueno Vale, es un Cararal Voy con Cerviño Tipo volador Aquí Bueno, cuando tenga A Luigi en condiciones Pues es tipo hielo Y reventaría este Cararal Espérate el Cararal Espérate el Cararal Con el martillazo Espérate 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 el Cararal Con el martillazo Espérate Espérate que todavía Hace la gracia Espérate que todavía Hace la gracia Martillazo Crítico Joder, qué pesado Con los críticos Tío, qué pesado Con los críticos En este juego Por favor Por favor Vamos con Demolición Vamos con Demolición Porque paliza Tengo dos Pokémon Que no tienen nivel Para dar un buen golpe Maldición Se baja La Velocidad Y se sube la defensa Pero vamos Por mucho que te subas la defensa Casi te mato con un golpe No vas a aguantar No vas a aguantar Buen intento Buen intento Gracias por participar Y mi Dark Estoy viendo que va a subir al 45 No quiero que suba No quiero que suba Pero vamos Puedo la pinta Puedo la pinta Que se va a plantar en el 45 Sí, la autoestima Sube al ataque Pero ya ha acabado el combate No tiene más No subes al 45 Vale, Cerviño sube al 39 Bozarrón 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 Grito desgarrador Que inflige daño Al objetivo 90 de potencia Es que esto es potente Es potente Pero claro ¿Y qué hago? Le quito el tajo aéreo Es que el tajo aéreo Tío Es que este Pokémon La gracia es que es volador Y por lo menos el volador Es efectivo contra algunos tipos El normal no El normal no No, lo siento Lo siento Prefiero tirar Con la estrategia Con la guarra Prefiero tirar con la guarra Naruto suba lo 29 Naruto que vaya subiendo Que vaya subiendo niveles Eh, José Ángel Vuelvo a ir contigo de primera Ya no hay más marineros aquí Por favor Ya sin tonterías Trataste de tocar mi falda Te daré una elección No, no he tratado de tocar tu falda Eh, relaja Eh Relaja Yo no he hecho nada Eh Bella Azalea te desafía ¿Eh? ¿Cómo te doble? Espérate Este no es el Pokémon Que me estaba diciendo Como así rosa Como orejas de conejo O no sé qué ¿Tú qué eres? Aparte de un problema Tiene toda la pinta de ser hada ¿No? Mucho rosa Mucho rosa Tiene toda la pinta de ser hada Eh Dark es débil por cuatro lados Por favor Cambiamos de Pokémon Eh Vamos con Franco No sé qué tipo es Quizá lucha Hada lucha quizá Pues se ve así con los puños y tal ¿No? Vamos a ver qué hace Qué ata qué hace Lanzallamas Vale Vale, 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 vale Joder, José Ángel lo que mete, ¿no? Joder lo que mete, chico ¿Palmeo? No lo he leído Creo que ha hecho palmeo Bueno, pues Si el otro ha caído en lanzallamas Este entiendo que también Le voy a hacer un rayo Pero ha lanzallamas, ¿no? Y caes, 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 caes Caes Jack de Ari Jack, Jack Diri O Jack Diray No sé cómo se pronuncia Prefiero no encontrármelo más Pero sí que tiene pinta de ser hada Y diría que ha dado lucha, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el Último No le digas a mis padres que estoy aquí Eso te iba a decir, ¿no? Tú pareces un niño Escolar Harold Eh, ¿y qué haces aquí, niño? Niño, ¿qué haces aquí? Chupacho Chupacho tiene que estar basado en el chupacabras O algo así, ¿no? Parece veneno Eh... Y hace un trapuño Sí, ya este no lo hemos encontrado otra vez Cuerpo ya más que quema Diría que Aparte de veneno es lucha Porque tiene un trapuño La lógica Pokémon funciona así, ¿eh? Y el veneno porque tiene cosas moradas Y esa chupacabra, joder Vale, otro trapuño Estoy excavando Golpeamos ahora Es veneno Y se va al carrer Vale Bien, ok Todo, todo, todo lo que dijo Solís Recuperamos con los restos Perfecto ¿Qué más tienes? Gargrif Ese es el que digo que yo Diría que es una gárgola, ¿no? O algo así Uh Es que no parece ni un Pokémon eso, ¿eh? No parece ni un Pokémon ¿Voy con lanzallamas? Un poco eficaz Es roca Golpe crítico Es roca, ¿eh? Es roca Tengo demolición Tengo demolición Tengo el excavar también Pero el excavar va a tardar demasiado, ¿no? Va a tardar demasiado Y no me apetece que meta más defensas férreas Vale, es roca Wow Vale, es roca Pero aguanta demasiado Es roca y aguanta demasiado Voy con otro lanzallamas Porque parece que tiene Mucha más defensa física que especial Pero muchísima más, ¿eh? Pero muchísima más Pero muchísima más Y no solo porque se la haya subido Sino porque de base Tiene que tener bastante más Joder, además Joder, es una gárgola, tío Es una gárgola Es normal, ¿no? Que tenga más Física que especial Ahí está Este caractif Que se va al carrero Vale Y con esto Acabaron los combates Por hoy En principio En principio Vale, vámonos del bar Hemos vencido a todos los que había aquí Hemos elevado un poco Naruto va al 30 No sé a qué nivel evolucionas A qué nivel evolucionas tú No sé Va ganando EVs Va ganando EVs Pero sería interesante saber Nivel 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 Es interesante saberlo siempre Por ahí he estado ya Vale Vamos a ir por aquí a la izquierda Contigo al lado Necesito un Pokémon Ah Vale, este ya Con este había hablado antes Ahora tiene otro día algo Pero había hablado antes ¿No te parece que esas estatuas Parpadean de vez en cuando? Que no son estatuas Son Pokémon ¿Son tontos los de aquí o qué? No creo que haya más combates ¿No? Uy, EV Uy EV es un Pokémon lleno de potencial Puede evolucionar en 7 No, 8 Incluso 9 formas diferentes quizás Ojo Ah Hola He estado buscando a alguien Que pueda darle buen uso A estos objetos No sé qué sea Pero algo me dice Que tú eres la persona correcta Ten Trozo de hielo Ya tengo uno Ya compré uno Trozo de musgo Espérate ¿Esto es para evolucionar a EV? ¿Einta Federica? Sí Esto es para evolucionar a EV Haz que tu EV sostenga Uno de esos objetos Sube de nivel Y evolucionará Dale buen uso Vale, 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 vale Espérate Trozo de hielo Es como lo que tenemos nosotros Aquí puesto en el Luigi ¿No? Sí Vale, vale, vale Que aparte de De potenciar los ataques De tipo de hielo En este juego han hecho que sea Para evolucionar a EV En Gleison El musgo en Leafeon Y la cinta Federica En Silveon Parece ser un entrenador generoso Hace poco recogí a este EV En las calles Pero soy solo una anciana Y no puedo cuidarlo Le darías un hogar El Pokémon más esperado De la serie, chicos A ver si no me equivoco Cevillano Será ese EV Quiero Nucleon Quiero Nucleon A ver Me gustaría ver estadísticas De Nucleon Vale, porque Nucleon Claro, es tipo nuclear Pero no es un tipo nuclear Como los que yo Calto de los salvajes Creo que Nucleon Es un tipo nuclear Que puedo dominar Es decir, que me hace caso ¿Vale? A partir de ahí El tipo nuclear Es efectivo contra todos También es debil contra todos Entonces es un arma De doble filo Pero joder Es una evolución de EV Tipo nuclear Yo quiero tenerla Piedras, tengo muchas piedras Mira cuántas tengo Compartiré contigo mis piedras Si puedo resolver mi acertijo A ver Agua Trueno Fuego Vaporeon Cholteon Flareon Espeon Umbreon Glaceon Río calor, amor Calor, leafeon Amor, silveon Y una más ¿Quién soy? Vale, eres EV Pero no tengo ahí encima ¿Esto se puede usar en el PC? No Pues nada chicos ¿Y esto? No Bueno, pues eres EV Eres EV Lo de frío-calor No me ha quedado muy claro Porque calor, leafeon Bueno Venecia es famosa por muchas cosas Arte, teatro Y lo más importante Los canales Venecia está basada en Venecia ¿No? Joder Y además Venecia Venecia Joder Uy Daría cualquier cosa Para que mi hija abra los ojos de nuevo Uy, me recuerda a esto A lo de Darkrai ¿No? De Pokémon Perla y diamante Niki Querida, ¿puedes escucharme? Es inútil No despertará Incluso si la sacudo A veces se mueve y habla dormida Creo que está en una especie de sueño Ojalá hubiera alguna manera De entrar en ese sueño Y descubrir ¿Por qué no despierta? No puedo hablarle Supongo que esto es un evento Quizá para el postgame No lo sé Saludos Puedo navegar de Ciudad de Venecia A Ciudad de Miraplaya Y viceversa Si lo sé Puedo darte el aventón por 500 Vámonos Vámonos a Ciudad de Miraplaya Chicos Mira Volvemos a Ciudad de Miraplaya Donde Está el Quartel Ranger Con mi padre Voy a entrar por aquí Y la verdad El centro comercial El centro comercial Chicos Esto sí que me gusta Esto sí que me interesa Vale Vamos a entrar aquí Pillamos Veloz Balls Pillamos Repelentes Máximos Eh Piso 2 Creo que sí, ¿no? Incluso Ojo Alguna MT Ojo que no puedo pillar Alguna MT Hola Aquí es donde me vendéis cositas Vale Repelente Máximo Eh Voy a coger 30 Se lo voy a gastar, tío Se lo voy a gastar Si todavía queda juego Todavía queda juego por el rato Vale De los demás no puedo comprar nada Y aquí Vale, aquí Veloz Balls Eh ¿20? Igual son demasiadas Voy a pillar 20 Me sobra ahora mismo el dinero Bueno, me sobra A ver Si quiero comprar MT No me sobra Si quiero comprar MT No me sobra Eh Vamos a ver ¿Qué MT Podría comprar aquí? Ya que estamos, tío Y podemos ir al Al sitio este también Donde cambian los objetos Cada día, ¿no? A ver Hola Ventisca Hyperrayo Pantalla de luz Protección Melo sagrado Trueno Llamarada Falso tortazo Giga impacto La ventisca Puede ser muy interesante Muy interesante ¿Tengo protección? Creo que Creo que tengo protección, ¿no? Me quiere sonar que tengo protección El trueno El trueno no me termina de convencer Me parece que es un arma de doble filo Eso es No es un arma de doble filo No, el trueno Es un ataque que puede fallar mucho Pero no Prefiero el rayo que tenemos ya en Franco Y después la ventisca si me gusta Para Luigi Lo que pasa es que Luigi no sé si es físico o especial Es hielo roca, es un fósil Tiene más pinta de ser físico que especial Entonces no voy a comprar la ventisca Y aquí puedo comprar piedras Que no Vale, vamos a ir al último piso Vamos al último piso Ahora Piso 5 Vale, piso 5 Y vamos a ver qué objetos nos ofrecen aquí No abrimos los fines de semana Nos vemos este lunes Pues nada, pues no abrimos los fines de semana Pues nada, adiós Pues chicos Me estoy jugando a un fin de semana No abrimos los fines de semana Pues no hay nada que hablar He estado mirando lo del tractón Vale, he estado mirando lo del tractón este Que dan en el casino Y por lo visto hay un truquito por ahí Con el que se pueden conseguir las fichas Rápido, entre comillas Y lo mismo tenemos que hacerlo Lo mismo tenemos que hacerlo ¿Aquí he entrado ya? Sí Aquí era la que sale esta Donde está la niña medio muerta Bueno, a ver, tampoco medio muerta Está dormida Hola Por aquí la parte de arriba no he ido ¿Has visto la ópera de Benesí? Es uno de nuestros más importantes lugares en la ciudad Pues no, no lo he visto No has paseado en Gondola todavía Deberías intentarlo ¿Se puede? Creo que no se puede Escucha, pareces tener juventud y energía Me considero un experto en los mitos y leyendas de Tándor ¿Quieres aprender sobre el Pokémon legendarios? Baitatao, Lantán y Actán, Uraine A ver Ah, Baitatao Ese está bien documentado Se dice que Baitatao es un Pokémon serpiente gigante que vive al fondo de un río en Tándor Occidental Aunque hay documentos que relatan sus viajes a Tándor Oriental Supuestamente es de los tipos Fuego y Agua El calor quemada de sus escamas da vida al río Y hace que el agua brille en la noche Aunque hay relatos de botes extraviándose en la noche cuando están viendo ¿Quieres oír sobre otro? Sí Lantán y Actán Los hermanos gemelos, los Pokémon de las tierras y metales raros Se suponen han vivido por mil años La leyenda cuenta que emergieron de la corteza terrestre Y le enseñaron al hombre sobre el uso de los minerales Supuestamente, otro de su tipo vive en la región de Sino Y es conocido como Geatran Hoy en día se dice que habitan los volcanes de Tándor Así es como los montes Lantánido y Actínido obtuvieron su nombre Interesante Puraine Jamás he oído un poco como un llamado así Puraine, uraine, uraine, uranio, uranio, plantas nucleares, cositas Hace cinco años jamás se hubiera imaginado ser una actriz No dejaban a las mujeres ser parte del teatro Pero eso cambió hace poco Por alguna razón Vale, porque tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Esta casa está llena de aficionados al teatro Todos vivimos en Benesí porque amamos el escenario ¿Quién más hay en esta casa? Podrían decir que dejar practicar a las mujeres en la ópera era indecente Eso no es justo Por eso ya no es así Dicen que el líder de gimnasio es también una estrella en el teatro Aunque no tengo ni idea de quién es A ver Es un tal Una tal, entiendo Rosalín Nivel 45 Es la única información que tengo Lo vi, vi a un Pokémon que era una blanca Pero entonces desapareció Ese puede ser el masking este que vimos, ¿no? Ópera y gimnasio de Benesí Vale, que es ópera y gimnasio dos en uno ¿Por aquí se puede hacer surf? Si tuviese surf, claro Si tuviese surf, claro Pero es que no tengo surf Vamos a ponerle surf a... Vamos a ponerle surf a Naruto ¿Qué es lo que pasa? Que Naruto es físico El surf no es el ataque que mejor le viene Pero claro, si quiero quitar al otro del equipo no me queda otra Si voy a quitar a Cleaner del equipo no me queda otra que enseñarle surf a Naruto O conseguir el objeto este del inventor que permita hacer surf Que será una tabla de surf o algo así Pero hasta que consiga eso Tengo que hacer surf con un Pokémon Me he metido por aquí porque Pensaba que iba a llegar a algún sitio donde hubiese algún objeto escondido ¿Esto es para irnos de aquí? Mar pintado, sí, esto es para irnos de aquí No quiero irme, no quiero irme de aquí Simplemente estoy buscando No sé Esto es simplemente para ir atajando durante... Por la ciudad Pues toda la pinta A ver, ¿esto a dónde va? Ah, por aquí es por donde he llegado Vale Vale, muy bien No, no, no Está, está muy bien Por aquí no voy a ninguna parte Vale, no, pues no hay nada más que hacer Pues chicos, yo creo que vamos a ir... Bueno, no me había fijado Aquí están los Pokémon estos Los... Garglyph, ¿no? Garglyph se llama o algo así Eh, no hemos visto a Eevee ¿Dónde está el centro Pokémon? Por aquí arriba, creo Aquí a la derecha Aquí a la derecha, ¿no? Sí Vale Vamos al centro Pokémon, vamos a ver a Eevee Vamos a ver a Eevee Porque me gustaría ponerlo en el equipo Creo que la condición para que Eevee evolucione Es tener un poco multinuclear en el equipo en ese momento Mientras sube un nivel Me lo das a nivel 20 con adaptable Habilidad adaptable Que evidentemente cambiaría al evolucionar a núcleo Eh, malo en ataque especial Bueno en defensa especial Aumenta el poder de ataque Es el mismo tipo Vale, bueno La habilidad puede que cambie al evolucionarlo De hecho Para el siguiente episodio lo evoluciono Para el siguiente episodio lo evoluciono Y vemos un poquito que podemos hacer con el equipo Eh, claro El meter a Eevee ahora tipo nuclear Hace que se caiga alguno Alguno se tiene que caer evidentemente No pueden estar todos Eh, no pueden estar todos Ojalá poder tener un equipo de 10 Pokémon Pero no El límite es en 6 Entonces hay Pokémon que Que por desgracia se tienen que Que caer Porque no entra todos No entra todos Entran solo 6 Entonces ya iremos viendo Eh Quizá para el siguiente episodio Pues Subimos a estos dos de nivel Porque nos vamos a enfrentar al gimnasio De hecho Eh ¿Cuántos caramelos raros tengo? Es que creo que no tengo demasiados Creo que no tengo demasiados Caramelos raros tengo 24 Voy a tener que poner más Vamos a tener que hacer trucos otra vez Porque con 24 no me da para nada Con 24 no me da para nada Eh Sí Voy a estarme quieto Voy a estarme quieto chicos Y en el siguiente episodio Preparo con caramelos raros Subimos a Subimos a Naruto Subimos a Luigi Y vemos que hacemos con Sevillanos Y lo evolucionamos a Nucleon Que estadísticas tiene como Nucleon Y Y Que nos puede aportar realmente El equipo Nada más chicos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos Que hasta mañana Con más ¡Chau!